Gracias, amigos, es tiempo de Iluminada Muñoz y yo quiero en este martes tocar varios temas muy puntuales porque es que no uno no puede a veces como que dejar pasar tanto. Ayer decíamos a modo de información que el presidente Luis Abinader desde la semanal le responde al presidente Danilo Medina, que se pronunció acerca de la de este proyecto de ley de reforma constitucional. El presidente Danilo Medina decía que, bueno, decía no, asegura que son dos cosas muy diferentes. El presidente Danilo Medina asegura, severa, que esta reforma constitucional es improvisada y es propagandística. Dice el presidente Danilo Medina que nadie tiene certeza de cómo va a terminar este proceso. Y Danilo Medina afirma que el PLD responsabiliza a Luis Abinader por los problemas que devengan, devengan de los cambios a la carta magna. Ayer decíamos que el presidente Luis Abinader le respondió a Danilo Medina sobre esta solicitud o de intención de Danilo Medina de cambiar, de modificar la constitución nueva vez en el dos mil diecinueve. Antoliano Peralta, consultor jurídico, estuvo aquí con nosotros ayer y hoy yo creo que se ha comportado como el caballero que es al decir que Danilo Medina es caradura. No, Antoliano, caradura es poco. Lo que pasa es que Antoliano es un caballero de pie a cabeza. Danilo Medina, con el respeto que me merece, es un descarado. Porque después que usted tiene dos periodos consecutivos y que el pueblo votó por usted porque entendía que lo estaba haciendo bien y es lo que la constitución le permite y usted quiere volver a modificarla para beneficiarse usted, única y exclusivamente usted. No es para usted beneficiar a los anteriores presidentes o a los presidentes venideros. Danilo Medina quería modificar la constitución y por poco y lo logra, si no es que el grupo de Leonel Fernández pues se tira a las calles. Johnny Ventura estaba ahí también en ese grupo y hay que mencionarlo y siempre lo menciono, junto con otro grupo de hombres y mujeres valientes, si hubiese este señor perpetuado en el poder. Y sabe Dios lo que hubiese pasado aquí. 2020 se queda, 2024, sabe Dios, hay temas de lo que usted debe de quedarse callado. Yo tengo temas de lo que no opino, porque no tengo calidad moral para hacerlo. Yo soy así, yo pienso eso. Entonces Danilo Medina no debería referirse a este proyecto de modificación a la constitución, porque por primera vez en la historia, un presidente no quiere modificar la constitución para beneficiarse él. Por primera vez en la historia, un presidente deja claro que dos periodos no más, porque después todos han querido reelegirse. Algunos lo logran, otros no. Yo no voy a decir, porque sería también injusto negar, que si el pueblo religió a Danilo Medina es porque algo hizo bien en el 16. Entonces, me gusta dejar las cosas como que claras, porque ni para un lado ni para otro, porque nada es tan blanco que no tenga algo de color y nada es tan negro que no tenga algo de color. Entonces, al final del día, al final del día, lo que usted tiene que saber es en qué momento de la historia usted está. Quédese callado, Danilo Medina, y no hable de constitución, porque quizás para usted este proyecto de ley es propagandística, pero el presidente Luis Abinader no se va a reelegir. Entonces, ¿a quién le están haciendo propaganda? A uno de los 15 presidenciables, que no se sabe todavía cuál es. Por favor, usted sabe más de política que yo, pero por mucho usted es un gran estratega, se ve mal que una persona que no respetó la constitución de su país siendo presidente y que quería modificarla y que por poco y lo logra, quiera venir a opinar de un proyecto de ley que busca totalmente lo contrario y que venga a decir que no tiene la certeza de cómo va a terminar ese proceso. Yo lo que le puedo asegurar es una cosa, mi querido Danilo Medina, que no va a terminar votar, porque ya está claro, con una reelección obligada, modificando la constitución a favor del presidente de turno. Y eso es lo único que a mí me interesa. Porque Luis Abinader puede ser el mejor gobierno del mundo en estos cuatro años y ya está bueno. Ya debe darse la oportunidad a otra persona, de su partido o de otro partido, para que asuma las riendas de este país. No debió de opinar Danilo Medina. Se ganó su buen boche ayer y que el presidente Luis Abinader les recordara que intentó modificar la constitución y que si es esa modificación, si va a ser problemática para el país. porque ahí sí iba a haber, ahí sí no se sabía lo que iba a pasar si él se quedaba un tercer periodo. No se sabía lo que iba a pasar. No sólo con él, sino con todo lo que estaban cerca de él. Entonces, puntualmente, no quería dejar de referirme a, para lo que considero humildemente un desatino. Hay formas de usted expresarse en desacuerdo, pero cuidado, que cuando usted no tiene respeto por algo, y en este caso por la carta Vagna, que no lo tuvo porque usted quería modificarla para beneficio suyo. No me diga que era para otras vainas, porque era para usted seguir en el poder. Porque no parece que no le bastó los cuatro años sin contar lo de Leonel, porque eran todos los mismos morados. Entonces, Antoliano se quedó corto al decirle cara dura a Danilo Medina. Es un descarado lo que es. Debe de guardar silencio. Y si quiere opinar del tema de los diputados, de que no deben de ser reducidos el número de los diputados, o de que no deben de unir las elecciones, que ayer Antoliano Peralta dijo ahí muy claro, que la razón de ser de ese punto no es la parte económica, porque lo que está bien hecho y lo que resulta no importa cuánto cueste. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se hubiese enfocado un poquito más, por eso, que es un poquito más popular, ahí le doy parte de la razón, un poquito más popular el tema de la reducción del número de diputados. Pero, mi querido, usted quería cambiar documento sagrado para quedarse cuatro años más y después hablamos. Pero bueno, por otro lado, no quiero dejar de mencionar esto. Cuando uno está en la política o en la comunicación, y en este caso, pues ahí estamos envuelto en todo, porque hacemos opinión desde la política, desde la comunicación, nos damos cuenta que el tiempo pone todo en su lugar, y que a veces uno es testigo de ataques desmedidos, desproporcionados, de que simplemente alguien se antoja de una posición y la quiere, y como la quiero, en la política es muy fácil, vamos a atacarlo y hacer una campaña de descrédito. Hago esta antesala, este pequeño introito, porque me dio mucha satisfacción, y lo voy a decir como lo siento, porque me gusta expresarme como lo siento. Me dio mucha satisfacción ver aquí en la Z101, decir al director general de presupuesto, quien goza de todo mi respeto y admiración desde siempre, José Rigo Presbot, y resaltar, decir, hablar de la eficiencia del ministro de vivienda y edificaciones, Carlos Bonilla. ¿Por qué me dio muchísima satisfacción? Porque el tiempo pone cada cosa en su lugar. Porque no es iluminada que lo está diciendo, que el ministerio de vivienda y edificaciones en manos de Carlos Bonilla es eficiente, da resultados, entrega obras a tiempo, trabaja, trabaja. Lo está diciendo el director general de presupuesto, José Rigo Presbot, una persona altamente calificada ante mis ojos, para medir a cualquier ministro en este país. Y José Rigo calificó a Carlos Bonilla de Eficiente, y dijo que ha demostrado su eficiencia por encima de otros funcionarios, como con resultados. Y yo quiero decir, lo tengo por aquí, sobre el 85% de las obras que ha ejecutado el ministerio de vivienda y edificaciones, y repito, no lo dije yo, lo dijo José Rigo Presbot en la Z101. El 85% de ejecución de sus obras, financieramente hablando, con éxito, con eficiencia. Al mismo Carlos Bonilla, al mismo ministerio de vivienda y edificaciones, que aquí han querido en varias ocasiones, sectores interesados en ese espacio, hacerle la vida de cuadrito. Y qué bueno que José Rigo Presbot hace un acto de justicia, en un medio como este, tan potente. Eso fue el fin de semana, señor, y ya eso, eso voló todo el fin de semana, y todavía hoy sigue siendo noticia. Porque lo dijo una persona calificada, en un medio sumamente importante, cuidado ser más importante del país. Contra eso no hay campaña de descrédito que valga, contra eso no hay intereses que valgan, contra los resultados y la eficiencia. He escuchado en reiteradas ocasiones que la vida se trata de resultados, y estoy totalmente de acuerdo, y vivo con esa filosofía de vida. Usted puede decir misa, lo importante es los resultados que usted obtenga de su vida, de su profesión, de su entorno, de su familia. Los resultados son positivos, entonces no hay mucho que hablar. Y quiero ahí mismo enlazar, que tenía una inquietud el otro día con Kelvin Cruz, y tenía otra inquietud con Joel Santos. Como el presidente Luis Abinader manda a Kelvin Cruz, lo saca de la municipalidad, un alcalde con un 78, casi un 78% de votos en La Vega, y lo lleva al Ministerio de Deportes. Como el presidente Luis Abinader lleva a Joel Santos a Energía y Minas, como ahora, con Josefa Castillo, lo entendí todo. Estaba un poquito perdida yo. Con el nombramiento, con la designación de Josefa Castillo, como nueva directora del INAIP, que estaba, ya ustedes saben, como superintendente de seguros, que ahora se fue para allá, el señor se mandaron, enviaron para allá, Julio César Valentín. Entendí lo que quiere hacer el presidente. Poner a las personas, a los gerentes probados, personas de su confianza, gerentes probados por él, a instituciones que han estado con los números bajitos, que han estado en la línea roja, que han estado en esos que simplemente el país ve como ministerios abandonados, como es el de deporte, como es en el caso de INAIP. Y me sorprende que la gente no esté hablando de INAIP. Solo cuando hay casos, cuando hay situaciones. La designación de Josefa Castillo en INAIP manda un mensaje muy claro de este gobierno. Muy claro, por lo menos a mis ojos, leo que el presidente Luis Sabinader escuchó el reclamo que teníamos del INAIP. Y está enviando a una persona, primero de su entera confianza, segundo, a una gerente probada. Y si usted no sabe quién es Josefa Castillo, debe de saber que es una dirigente política de las mejores que tiene el PRM. Además de que ganó una diputación en el 2020 y el presidente la manda a la superintendencia de seguros. El presidente le quita la saca de su curul que gane, la manda a la superintendencia de seguros y lo hizo bien en la superintendencia de seguros. Y por eso ahora le entrega Josefa Castillo una institución que necesita de una persona de su confianza y que sea gerente y que vaya a resolver. Lo que leo o lo que he intentado leer es que estas tres instituciones que lamentablemente pues el pueblo ha estado reclamando y nosotros nos hemos hecho eco, deportes, energía y minas y el INAIP, pues lo que quiere el presidente en este nuevo mandato es en este nuevo gobierno que encabeza es cambiar la cara y qué bueno. Son tres personas que conozco bien y que espero mucho de los tres. No por ellos, no por mí, sino por el pueblo, por los niños que pues necesitan de los servicios del INAIP, por el deporte de la República Dominicana y para que ya por fin se resuelva el bendito problema de la energía eléctrica. porque ya este país no aguanta más apagones, ya no hay un rincón de este país donde no haya apagones en algún momento del día o de la semana. Entonces vamos a ver qué pasa porque siguen los decretos y a quién más le confía espacios que están un tanto flojos el presidente Luis Abinader. Francis. Gracias. 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 Gracias.